Muy buenas a todos gente, que tal aquí Cristian, aquí estamos con Fallout 3 capítulo 8 ¿Capítulo 8? Este sitio no deja de empeorar con el tiempo Vale, me habéis dicho unas cuantas cositas Eh... que está bien, os agradezco mucho sus consejitos Estos por ejemplo, hubieran defendido... A ver, va bien, ¿no? Sí, va bien, perfecto Si hubiera tenido reparación y tal, les podría haber reparado y tal Y hubieran defendido la ciudad Eh... las unidades de sangre las tengo que guardar Eh... para canjearlas por dinero Bueno, muchas cosas Ya os he leído todo, o sea que... He tomado nota Otra cosa es que me acuerde cuando tal, pero... Ah, otra cosa... Otra cosa que os quería comentar Que no se me olvide Hemos pasado los 300 gente y estoy, vamos 300... además hemos subido de 200 a 300 volando, gente Maravilloso, maravilloso Muchísimas gracias a todos, de verdad Os lo agradezco un montón Eh... somos ya... ahora mismo creo que éramos 318 Si no me equivoco Dijeron que este sitio era cojonudo Y... bueno, eso 318 por ahí, o sea que... Va subiendo esto como la espuma Y os agradezco muchísimo el apoyo en el canal, gente Y bueno, espero que... Espero seguir divirtiéndoos así con los vídeos y tal Mucho, mucho tiempo Y nada, vamos a continuar Eh... ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti, amargadilla? Vale A ver, ¿qué más cosas? Es que me habéis comentado la hoste de cosas Eh... Muchas cosas Muchas, muchas cosas Bueno, ahora vamos a seguir con esto, eh Vamos a seguir con esta Estuve probando... Para quitarle el... Porque como se ha visto Los juegos de ordenador vienen capaos O... Bueno, la gran mayoría vienen a 60, creo ¿Qué te pasa a ti? Vienen a 60 FPS capaos Y le quité el... El... El límite de FPS Si me iba a 140, 150 Lo que pasa que... Que iba como a tirones raros Iba como... ¿Sabes? No sé, no sé Y eso que los FPS estaban a 140, 150 Ya os digo, pero... A la hora de grabar Como que iba como... No sé, muy raro Iba como... ¿Sabes? Entonces, pues no... No merece la pena Así que lo vamos a dejar así A 60 FPS Es que va perfecto A ver qué dice este Lucky Harry Vaya, un estudiante camino del yermo ¿Y tú quién ves? Bienvenido a mi humilde caravana Relájate, amigo Estás en un lugar seguro Una seguridad que solo garantiza En armas como estas Tan mortíferas Y fascinantes Cualquiera puede ser tuya Por un módico precio Vamos a ver qué tiene para comprar este Tengo formas de matar De todos los tonos y colores Vamos, nene Agua purificada también Oye, cállate, majo El agua purificada también me habéis dicho Que lo guardes Sí Si está bien guardarla Para subir el karma y tal Pero que tampoco me voy a matar a... ¿Sabes? Sí, la voy a guardar Porque la voy a guardar Pero... Lo del karma es una cosa... Bueno, sí Pienso hacer cosas buenas y tal Pero si un día me apetece coger y... Entrar en Megatón Y zumbarme a toda la gente Me la zumbo Y fuera Eso sí No creo que lo haga Porque es Megatón ¿Vale? Tengo en mi casa y tal Pero bueno Es un decir, ¿sabes? Si un día me apetece coger y tal Y liarla Pues la lío Es lo que me gusta a mí Jugar sin tal Sin preocupaciones de ningún tipo Eso sí Hay que tener unos... Unos objetivos y tal ¿No? Pero bueno En principio Vale, no No quiero que me repares nada Ni nada Lo que sí voy a hacer es subir... Ciencia Reparación Y demás Estas habilidades Que me van a servir bastante Para bastantes cosas Las voy a subir Bueno Vamos a ir De camino para allá Pensé que se podía subir por ahí Digo... Digo subir... Entrar por ahí Vale Pues bueno Después de haber hecho el... Vamos a darle aquí La misioncita esta De problemas gordos en Big Town La de... En el capítulo anterior De... Rescatar a los tíos de... No me acuerdo como se llamaban Bueno Estos dos habitantes de aquí de Big Town Los rescatamos de la jefatura de policía De Germantstown Así que vamos a ir en dirección A la guía de supervivencia del yermo Que es la de ir a Minefield Estábamos en esa Y vamos a ir para allá Estoy mutilado Maravilloso También me preguntaste Y ya os contesté y tal Si el Fallout En qué... En qué... Con qué Windows jugaba y tal Windows 7, gente Aunque, por ejemplo En Steam te pone que no es compatible No entiendo por qué No se molestan en cambiarlo Porque es compatible O sea Yo no he tenido ningún problema He tardado tiempo en... Esta guía la quería haber subido ya Cuando empecé con New Vegas y todo Lo que pasa es que Por esos motivos Simplemente no... No... No empecé con esa guía ¿Qué haces tú aquí? ¿Dónde está el caravanero? No lo sé Bueno Lo que decía Que por esos motivos No había subido la guía Pero claro Eh... Le coment... Hostia, hostia Me cago en todo ¿Cómo corre, no? Vale Bueno Le había comentado a un colega Y me dijo Que no tuviera ningún problema Porque En Windows 7 Furula perfectamente Y es que va perfecto O sea, no hay problema Yo pensé que igual había que Que ejecutarlo como administrador Y hacerle que fuera compatible Con Windows XP O alguna cosa O Windows Vista Pero no, no No hay que tocar nada O sea, esto va directo así Así que... Ningún problema Mira, aquí está el caravanero Iba solo, eh Iba el solo El guardia cubriendo al brahman Pero el tío A ver Doctor Hoff ¿Y tú quién eres? Te doy la bienvenida Exhausto viajante Parece que necesitas Relajarte un poco Y la mejor asistencia química Bueno, camarada Pues deja ya de vagar Soy el Doctor Hoff Y suministro los mejores Productos médicos Y asistencia química ¿Cómo puedo ayudarte? Pues... Seguramente que tienes Más de lo mismo Al otro no le miré nada Porque no... ¿Qué es el que guarda aquí El Doctor en su bolsa mágica, no? Eh Diagrama esquemático Nuca granada Eh... ¿Qué hago, gente? Lo compraré, ¿no? Sí, voy a comprarlo Lo siento Pero... Es mi debilidad Nuca granadas Para poder fabricar Igual lo consigo más adelante Y es bogada lo que estoy haciendo Pero... Bueno, vamos a mirar A ver si tiene algo de armas Este No tiene nada de armas Así... Vale ¡Uy! Fuera, salir Gracias Eh... Repararme No, gracias No repares ¿Qué haré un tío con gafitas por ahí? Hostia Se te tiran al cuello Los saqueadores, eh Vale Pues vamos a ir directos para allá Eso sí Una cosita Me dio aquí a... A hablar y a hacer... Y a decir bobadas Y no... No avanzamos, gente Vamos a ir desde la jefatura Cojones Claro Ya podíamos estar en Mindfield Bueno, da igual Es... En aquella dirección Vale Pues salimos de aquí Que salimos por... ¡Uy! ¡Coño! ¡Coño! No ¿Por qué? Quería correr Gente como en Skyrim Pero... No se puede correr ¡Qué pena! Vale Pues vamos para allá Mira, mira, mira Para allá hay dos supermutantes Requines Mierda Mira, mira, mira A ver un momentito ¿Qué armas teníamos por ahí? Lanzamisiles Invisiles Estupendo Pistolas Muchas pistolas Rifles de caza Vamos a ir con el rifle de caza ¿Le daremos con el rifle de caza, gente? No lo sé Pierna derecha 37% Venga A un critiquí Vale, vale Volado, volado Vamos Cambia, cambia ¿Qué arma podemos llevar? No Esta no tiene munición La pistola tampoco Joder, tío No tiene No tengo munición El rifle este Mira, mira Mira Saltador olímpico La madre que lo parió Bueno, por allí no sé si hay más Pero Vale ¿Qué hay de arriba? ¿Aquí hay algo para explorar? Un robotín de esos chungos Ahora no lo veo ¿Dónde está? Míralo, míralo Se le ve ahí la cabeza Ahí está, ahí está Me va a ver Me va a ver Vamos a ver Vamos a ver si le damos en to la piña ¿Critico? ¡Hola, hola, hola! No jodas No jodas Pero si está durísimo Vamos a darle con la láser A ver Voy a curarme Voy a curarme, gente Voy a curarme Agua sucia Mutaracha Nuka cola Bueno, venga Está bien ¡Lol! ¡Para, para, para! ¿Lo oye este bicho? ¡Pero si está durísimo! A ver Vamos a torearlo ¡Ah, cabrón! ¡Oh! ¡Eh, eh! ¡No! ¡Perro, perro! ¡Sal! ¡Uh! Vale, cabeza mutilada Cabeza mutilada Eh... No, estado... Meca Todo mutilado, tío ¡Oh, malditos! Vale, venga Carne de perro A ver, dame células O algo de eso Eso es células Vale Eh... Ah, vamos a continuar por acá Ahí está Manfield, ¿no? Eso es Manfield Perfecto A ver... Sí, ¿no? ¿Es esto? Sí Un momento, gente Un momento Un momentito Un momentito Un momentito Es que no... Seguro que se me ha cambiado Me ha puesto Me ha puesto Mierda Mierda, tío Configuración Mostrar Pero... ¿De verdad? ¿De verdad? Es que cada vez que... Que le doy a... Lo de NVIDIA Experience Para que me lo optimice Para el juego Que me lo pone Todo a tope ¿Me deja esto? Me pone que está todo a tope Pero esto me queda mal ¿Por qué? No tengo ni idea Bueno, pues ya está Ahí Maravilloso No me gusta, tío O sea, si lo tengo a tope Lo tengo a tope Claro No sé por qué Se... Se quita Es esto, Manfield, ¿no? Es esto, es esto Ahí está, hombre Manfield Mira, aquí casitas Y ahora recuerdo Vale, a esta puedo entrar Pero hay otras casas Que no puedo entrar Porque no tengo Lo de ganzúa subido Si es que No se puede estar a todo Es lo que tiene ¿Hola? Modelo de casa Muy difícil Ahí lo tienes Ahí lo tienes ¿Y esto qué cojones es? No tengo ni idea Todo sobre gachetas Tiene para acá Tiene para acá Gachetinas Aquí está Ganzo aumentado en dos Uy, qué bien La habilidad esa Que me sube Me sube el doble Los puntos Uy, qué bueno Comida 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 Hola Mira qué sistita me voy a echar Más rica Más rica Oh, qué bien Vale Nada más Por acá Esto Ahora no los voy a coger Pero Ven aquí Fácil La puedo abrir Vale Cartucho Chapas Pistola Con silenciador A ver si no la No la lío ahora Como el otro día Vale Pues no hay nada aquí Vale Mira Era lo que iba a decir Aquí hay que tener cuidado gente Porque está petado Pero petado De minas Salto de cama Voy a llevármelo Que en el New Vegas ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasó? Vale Este Pues Me está disparando el franco ese ¿No? Sí Pero por qué me ve desde tan lejos No lo sé Hay un franco para allí Yo creo que esto fue lo primero De lo primero que Que vi así en Fallout 3 Cuando jugué ya hace tantos años Porque venía haciendo la misión esa De la De Moira Bueno, la que estamos haciendo ahora ¿No? Pero fue lo primero que hice directamente Creo que vine para aquí directamente Que estaba a tomar por culo Y llegué para aquí Flipé con el tío Pegando tiros Reventando los coches Sí, sí Muy bueno Muy bueno Vale Pues Vamos a ir por aquí primero Hay que tener cuidado Porque hay minas también por aquí Mira Y ya verás como me como alguna Pero Me cago en la hostia Esa no la vi ¿Dónde estaba? Bueno Hay que tener un cuidado aquí Minas por todos los lados Busón Otra cola Minitas Medio Vale Todavía puedo aquí Vale Perfecto Vale A la izquierda será Por ahí No tengo En el 5 no tengo nada Vale Tengo un palo Aquí hay Aquí hay Ah Mutarachas Bueno Qué fácil ¿No? Pensé que iba a haber hormigas Pero nada Nada Vale Un momentito Oh No hay nada por aquí ¿No? No No hay nada A ver Dardos Dardos Solo dardos Comida aquí Me lo llevo todo Aunque ya voy petado ¿Eh? Pero bueno Hola Mutarachina Hola 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 No veo nada ¿Eh? Caja fuerte Cajita fuerte Riquina Vale Chapa Y la magnum Y ahora ya llevo mucho peso A ver un momentito Eh Armas 10 milímetros con silenciador Vale Eh Mierda He tirado un arma Mmm Bien 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 Cojo el rifle Cuando estoy sentadín Ahí Muy bien Eh Magnum ¿Dónde está la magnum? Ah Que son las dos Con mira telescópica Vale 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 A ver Tenemos en el uno La pistola En el dos Ah En el dos Es la de La de caza En el tres Que teníamos Algo que estaba Desarmado O sea Que no tenía balas Que puede ser la magnum ¿No? No sé La magnum En el cuatro No sé que teníamos En el cuatro Pero podemos poner Eh Eh Esta En el cinco Tenemos El palo Que estaba en el seis Me parece Si no me equivoco Pero bueno Eh Minas Minas de chapas La pistola Láser Así queda Vale Perfecto Hola Bueno No hay nada Por aquí Tío Nada más Que una caja fuerte De mierda Nada Nada No hay nada Vale Bueno Nos vamos Para afuera Me cago en la hostia Tío No la vi Mira Disparando los coches Adred El cabrón ¿No? ¡Oh! Hijo de puta Hijo de puta Tío Está por ahí Arriba Disparando No le veo Maldito No Bueno Tengo que ir Con más cuidado Me parece Porque si no La voy a preparar Pero bien además Bueno Hola No Pero ¿Dónde estaba esa Tío? Vale Aquí hay una Otra A ver Aquí no viene ¿No? Me está disparando Hijo de puta No veo minas Aquí hay otra No hay por aquí Vale Completado Ve a ver a Moira Sí Ahora mismo Espérate Me voy a encargar De aquel mamón Que anda pegando Tiros para acá Y luego ya vamos A ver a Moira No veo Hostia Que cerdo ¿No? Míralo Ya te veo Míralo Está justo Allí Míralo Míralo Le coseré yo Desde aquí Estoy oculto O estoy Porque si estoy oculto ¿Me está viendo? No lo sé Bueno Vamos a ver en esta casa Si podemos entrar Oh Qué pena Difícil Tío A ver Si estoy oculto ¿Por qué me disparas? Mamón Darlo Le daré en la piña Gente En el brazo Optamos por un 24 Espera Vamos a esperar a que venga Que se está alejando Oh cabrón Que se pida Ah Vale 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 Mira Ahí hay otra mina Vamos a coger la minita De minefield Aquí hay otra Hola Ay Si le entramos por ahí Por la espalda A ver A ver Por aquí no hay más minas ¿Verdad? A ver Vengo 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Hijo de puta! Ahora estoy en peligro ¿No? ¡Hijo de puta! ¿Qué viene para acá? No vendrá ¿No? Igual viene Míralo Míralo ¡Me cago en la madre! ¡Que lo parió! Míralo abuelo Qué cuerpo esbelto Qué velocidad Con su pelín Pues Vas a soltarla No, 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 no Ya sabes que rápido Sueltas la Franco Ahí, ahí Y no le doy esa Dale, dale, dale No, no, no Que lo coge Me cago en la hostia, tío Y la escopeta Esta Coño La madre que me parió Arkansas, tío Llave de la puerta De Rijefiel 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 Me llevo esto Vamos a ver Ahora ya Cerveza Me la tomo Hamburguesa Huevos Ñañam Instapuré Manzanas Nuka Nuka Colas Venga, ya está Vale, vamos a mirar un momentito por ahí a ver qué hay Ya tengo rifle de Franco, gente ¡Oh, oh, oh! Rifle de Franco rico Ya verás ahora Ahora sí que Bueno, di que el que está bien es el de caza, el que llevo, eh El de caza Además ese lo llevan muchos supermutantes Si no me equivoco No No La hostia, tío La hostia No Madre mía Otra aquí Otra aquí Pero qué No No La hostia, tío Un zon vacío A ver, puedo entrar aquí Usar llave Ah, ja, ja, ja Vale, 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 vale ¿Ascendemos? Eso es Eso es con la llave Con la llave que le he cogido, creo, ¿no? Habrá minas por aquí ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es esto? Que no me dejan Ah, cartuchos Joder, no me dejaba Mira, mira Esa caja fuerte y riquina Bien, bien Munición, munición ¿Qué es lo que más necesito? Ah, me tomé una cerveza y puedo llevar más peso Pero no En cuanto se me acabe el efecto Caput Así que Bueno, ya tenemos nuestra casina en Megatón Así que Ya Puedo ir a dejar cosas para allí y demás No hay problema Oh Bueno, aquí Unidades de sangre Para canjear por dinero Lo recuerdo Lo recuerdo Darditos Caja de juguetes Más dardos Tengo que hacer una pistola de dardos Eh Todo boxeo Maravilloso Maravilloso No sé si hay muchas revistas en este juego No hay muchas No tengo ni idea Pero La verdad que Esto está viniendo Muy bien Eh Fijardilla Iguana Todo boxeo Unidad de sangre La dejo Vale No hay nada Estimulantes Ok Para afuera Voy todo mutilado Tío En esta casa no puedo entrar Vale Eh Te veo Te veo Coño Tiene todo semado El cabrón Eh Espera, espera Que voy andando todo cojo Tío Mira, mira, mira Muy bien Ya llevo el pie con el muñón Tío Mira Bueno Eso me lo llevo No habrás dejado aquí munición de Franco a muerte Podías, eh Abuelete Hola Mira, 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 mira Munición, munición Uh, munición a tope Cartucho de 10 milímetros Esa es la de Franco De Franco A ver A ver que tenemos aquí Muy bien, muy bien, muy bien Qué riquín Ahora lo vamos a reparar Ah, ya está O sea, ya está Recargado y todo Vale Vale, no tengo nada más que hacer aquí ¿No? Esto ya está solucionado Hemos estado tal Les llevamos minas de sobra a Moira Que quería una Pues les llevamos 80 mil Bueno, me las voy a quedar para mí Está claro Vale, pues no hay nada más por aquí ¿Verdad? No Yo creo que ya miré todo Mira, se ven minas Hasta por allí, tío Vamos a coger las minas esas Mira las minas estas, tío ¿Qué? Cerveza se ha agotado Maravilloso Ahora no puedo viajar rápidamente ¿Verdad? Vale, pues cogemos esta mina Mira, se ve otra por allí Otra por allí ¡Hostia! Si se ven Las huellas de los pies ¡Dios mío! Vale Objetos Que estoy a 204 Ropa ¿Qué tenemos de ropa? No, es que esto es lo que haría Gorra de béisbol Por uno de peso, tío Vamos a tirarla Y eso, venga No, y si es que tengo que tirar más A ver A ti no te quiero para nada Venga Ahora sí, vamos a viajar rápido Vamos al lío Vamos a devolverle la misióncita A Moira Brown Megatón Como mola Megatón, tío Mola mucho ¿Qué? No me jodas, tío Es lo menos que podía hacer Después de todo lo que has hecho Vale Y ahora Me llevas tú Arrastras, cabrona Que no puedo andar Tengo que tirar algo Joder Pues nada Me la tomaré Bueno Venga Vamos a ir a dejar cositas en casa Lo principal Megatón Ay, como me mola este juego, gente Venga Nuestra casita de Megatón ¿Qué tal tú? Vale Ah, tengo que coger el cabezón En la casa del Sheriz Ahora la voy a coger ¿Dónde dejo las cosas, gente? En esta taquilla, por ejemplo O en esta, que está a la entrada Sí, aquí mismo Ahora, bueno Vamos a ver qué dejamos El lanzamisiles lo voy a dejar Minas de chapas No Estas voy a dejar por lo menos la mitad Bueno, más todavía Voy a dejar otra mitad Porque es que esto Tampoco quiero tantas Palo con clavos Oye Y el A ver 3 Daño 6 Pues lo voy a dejar aquí La pistola BB también La pistola china también No la quiero para nada Cuando tenga muchos Los repararé Y los venderé El rifle de Franco Utiliza las mismas balas que este Ah, no Estas son las de Franco Y estas Este utiliza el 32 Vale, vale, vale Y estos Ok Tengo que dejar más cosas Ahora lo miro Salto de cama Lo voy a dejar Este es el que me voy a llevar conmigo Voy a quitarme esto ya Y vamos a ir con eso Traje de serpiente túnel Lo voy a dejar Agua purificada Agua purificada Vamos a guardarla aquí Para cuando eso salir ahí afuera Y darle al tío Que quiere agua También recuerdo Que había uno en River City No cacolas quantum Hay que dejarlas todas aquí Guardaditas Las unidades de sangre También las voy a dejar guardadas El resto Se puede llevar ¿Y esto qué? Esto no pesa nada Eso se puede vender Cosas de mucho peso ¿Qué hago con una muleta? No tengo ni idea Esto lo voy a tirar La jeringa También pesa Vamos a dejarlo El libro de partituras No sé para qué Si alguien sabe Para qué es Que me lo diga Por favor Gracias Plato caliente Tarteras Vamos a dejarlas Los trozos de metales Esto cuando lo tenga que utilizar Ya lo utilizaré Esto lo tengo que vender Cinturón de cuero Lo dejaré aquí Vale Hay que dejar algo más A ver Granadas no Minas de chapa Vamos a dejar dos Voy a llevar dos Por si acaso Encontramos algún Yawai Así chungalí O algo Escopeta ¿Cuál vamos a llevar? Esta está Si esta está mal Esta no vale para nada Esta hay que tirarla Ahora la tiraré Rifles de caza Los quiero llevar todos El rifle franco También lo quería llevar Estos utilizan La misma munición Vamos a dejar el de asalto Bueno Eso lo habrá que reparar Bueno Venga En principio Vamos a ir así Vale Vamos a ir a por el cabezón En la casa de Lucas Sims Que es la de allí ¿No? Si no me equivoco A ver Lucas Sims Vale Vamos a buscar Un cabezón En busca del cabezón Perdido Niño ¿Dónde tienes el cabezón? Suéltalo Ah Que lo tengo que robar Seguro ¿No? El cabezón ¿Dónde tienes el cabezón, niñito? Vamos a ver ¿Dónde está el cabezón? Taquillas vacías Niño Papá siempre decía Vale Eh ¿Dónde estás cabezón? Ja ja Aquí estás Seguro Ja ja Ha salido un cabezón De edición limitada De Vault-Tec La inscripción De la parte de abajo Dice Es esencial Que tus argumentos Impacten Tu fuerza aumentada Permanentemente En uno Oh Que bien Muy bien Muy bien Maravilloso Vale Vale Pues vamos a ir a dejarlo a casita Y vamos a hablar con Con Moira Brown A ver que nos dice Tenemos que ir a hacer otra ¿No? O es la tercera ya hecha La de Mayfield No me acuerdo Cabezón Z Ajá Oh Es de los De los gordos ¿No? Porque aquí hay más Que ahí arriba Medicina Fuerza Uh Que bien Venga Moira 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 por allí Moira por acá Es por allí Sí Esto se puede reparar Yo os lo había dicho Hablando con un El tío De la depuradora Que está por ahí arriba Si no me equivoco Aquellos siguen ahí A lo suyo La bomba está desactivada Pero aquellos ahí están Conmocionados Si no estuviera Si no estuviera El guardaespaldas Aquí Moira diría Que ese viejete Que ha salido Corriendo A ver Moira He logrado atravesar El minefield Con vida Y hasta te traigo Un regalo Ahí estamos Mi propia mina De tierra Justo lo que siempre He querido Bueno Desde que te envié A realizar esta misión Ahora Cuéntame ¿Qué sentiste Al pasar por allí? ¿Fue como desarmar Una mina de tierra? Vale A ver Que le contamos Esa ciudad es una trampa Había un francotirador Esperándome ahí fuera La rapidez de manos Esa ciudad fue muy fácil Solo que hay que soltar Sobre ella Es tu primero Vale Agilidad No Vamos a decirle Que no está tan abandonada Como dicen Ay amiga Te felicito Por mantener la calma Bajo tanta presión Será un ejemplo Magnífico para el libro Ya sé que no querrás Ver más explosivos En una temporada Pero obviamente Sabes manejarte Con ellos Coge un par De mis juguetes Al ver esta mina De tierra He tenido una idea Ya sé que es Un artefacto horrible Y muy peligroso Pero crear una Es muy fácil Vale Granadas de fragmentación Diagrama semático Mina de chapas Oh Que bien Con eso terminamos Las tareas Del primer capítulo Oh que bien Empezamos con el tercer Segundo capítulo Solo me falta añadir La sección Sobre como cocinar Ratas Para acabar el capítulo Esto es por tus servicios He guardado unos cuantos Estimulantes Aún puede que los necesites Nos quedan dos capítulos más Ah quedan dos capítulos O sea que tenemos que hacer Vale 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 Estoy listo para empezar A investigar El siguiente capítulo Creo que el segundo capítulo Promete ser más difícil Tratará sobre como hacer frente A las distintas criaturas De un modo u otro Por ejemplo Sobre como repeler Ratas topo Como defenderse De los hombres pinza Y si todo lo demás falla Como hacer frente A las lesiones Ok Concentrémonos En este capítulo Que sería lo primero Vamos a ver Hablarme de como repeler Las ratas topo De este me habíais dicho Que haciendo Creo que te da un palo Que luego puedes hacer Algo con ellas ¿No? Un palo que las Que las hace explotar O algo Oye no sé Algo Creo que sí ¿no? ¿De qué va esto De estudiar a los hombres Pinza Odio preguntarte esto Pero que prefieres Con lesiones Por un manejo Vale son otras tres cosas Vamos a ir en orden Repeler Las ratas topo Caban agujeros En cualquier cosa Y causan muchos problemas Así que pensé En fabricar Un stick repelente Para ahuyentarlas Debo hacer pruebas Antes de pasarlo a papel E incluirlo en la guía Necesito que encuentres Ratas topo Para probarlo Vale Probaré el repelente Maravilloso Es muy fácil Bastará un toque Con el aplicador Para aturdirlas Y provocarles Una sensación de malestar Desaparecerán Antes de que te enteres Ok Para que los resultados Sean fiables Tendrás que probarlo En diez ratas topo O así Seguro que hay miles En las alcantarillas Tibias del centro Vale Eh Hablemos del repelente Contra ratas topo Probar el repelente ¿Qué sabes Del borrado de memoria Que le hicieron A la androide fugado? A ver A ver Vamos a ver Algunos dicen que era Una patraña Pero es real Toma Mira esta holocinta Que he encontrado Ese robot de la comunidad Era real Vaya tela Un neuralizador Ajá Vale Eh Puedo reparar mi equipo A ver que vendes Eh Nada Tengo que irme Un momentito Eh A ver Aquí que Mina de chapas Vamos a ver Mina de chapas ¿Qué quieres Hacer? Bomba nuca cola A ver que se necesita Nuca cola es quantum Oh no jodas Nuca cola es quantum Bueno creo que haya más nuca colas De las que te piden En la misión esa De las nuca colas ¿No? Latas, aguarras Y limpiador de abrazo Bueno No está mal Minas de chapas Bomba cereza Que tengo Ah Las bombas de cereza Vale Módulos de tal Y tarteras Que las he dejado Perfecto O sea que son tarteras Bombas de cereza Y módulos de sensores Vale 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 Muy bien Vale Pues Lo sé No te pases No me mires con esa cara Porque Venga Me callo Vamos Bueno aquí vamos a quedar Gente Acabamos el capítulo por hoy Y en el siguiente capítulo Ya sabéis Vamos a ir a hacerlo De la guía de supervivencia El segundo capítulo Comenzamos por las ratas topo A ver misión Estamos aquí Esta Probado el repelente En siete ratas topo Más El repelente En las ratas topo O sea que Que hacer como Bueno Más tal Vale ok El repelente Donde lo tenemos Armas Palo repelente Es este Si es este Porque tenemos Luego tengo por ahí El Ah no El otro lo tiré O lo dejé Vale vale El palo con clavos O sea que es palo repelente Vale A ver Siempre me pasa lo mismo Coño Nos pillan aquí en pelotas Tío Viste te anda El blindado Vale Necesitamos algo Para la cabeza Nos habíamos quitado eso Y no tenemos ni el gorro De sheriff Bueno da igual Bueno gente Espero que os haya gustado El capitulín Ha estado bien Ha estado interesantín Vamos continuando Con la guía del yermo De la amiga Moira Y nada En el siguiente capítulo Lo dicho Continuamos con la misión De las ratas topo Hasta la próxima gente Hasta la próxima gente Gracias por ver el video.